No soy tu compañera, soy tu compañere, no soy tu piñata, soy tu piñate, sin miedo al éxite, respeten sobrines. Dicha publicación generó críticas negativas en redes sociales por supuestamente contribuir al bullying mediático de la persona no binaria. ¿Lenguaje inclusivo? Sí, claro, pregúntale a la RAE. Ya le preguntaron y la RAE respondió que es mejor preguntar cómo quiere ser llamada esa persona. ¿Elles? ¿Nosotres? ¿Compañeres? Ha sido intenso el debate en las redes sociales sobre el uso del lenguaje inclusivo, específicamente de la letra E. ¿Qué significa añadir esta letra a los sustantivos y adjetivos? Se usan cada vez más para referirnos a personas no binarias, es decir, que no se identifican con lo femenino ni con lo masculino. El lenguaje inclusivo es importante porque así visibilizamos y también incluimos en la sociedad a las personas que no son del estrato heterosexual. Por muchos años nos hemos visto ninguneades, olvidades, desaparecides y también asesinades. Una persona no binaria es Andrés Camilla y se viralizó un video de ella cuando en una clase pedía que le llamen compañere. Entonces voy a tener que usar la palabra E para todo porque está de moda. Soy no binaria. Lo que significa que me salvo del binarismo sexogenérico de hombre y mujer. Soy una persona no binaria y no soy un capricho. Soy no binaria y no soy una moda. Soy no binaria y no soy una etapa. No todas las personas no binarias ocupamos los pronombres neutros. Soy no binaria y uso cualquier pronombre. Eso significa que puedes llamarme como él, ella o ella. Queremos ser visibilizadas y queremos ser incluidas en la sociedad porque es nuestro derecho, porque somos ciudadanos de este mundo, somos seres humanos, también sentimos, también vivimos, también aportamos y también merecemos un trato igualitario. No somos diferentes, tenemos los mismos organismos. Quizás veamos la vida de otra manera, tengamos otro concepto social, pero la lengua es viva y la lengua y el lenguaje tiene que ser inclusivo y tiene que incluir a todos y a todas. Por un mundo lleno de paz, por un mundo en donde alejemos las diferencias, rompamos esas diferencias y podamos ser felices e incluides, todes, no completamente, pero al menos nuestras identidades sí. El lenguaje evoluciona todo el tiempo según avanza la sociedad. El lenguaje se construye con las personas que lo usan. Incluso la RAE ha dado respuestas más inclusivas sobre la manera en que queremos ser llamados. Si no, de lo contrario, seguiríamos hablando como en los tiempos del mío CIT. Así que ya saben, vuestras majestades, fans de la RAE. Por favor, nada, mentira. ¿Y tú, ya sabías esto sobre el lenguaje inclusivo? Si te resultó útil esta información, por favor compártela, déjanos un like y suscríbete a Porciaca a través del YouTube de Huayca. Nos vemos la próxima semana. Chao.